Lectura del Libro de la Sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Lo preferí a cetros y tronos. Y en su comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Sácianos de tu misericordia, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyuntura y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Del Santo Evangelio, según San Marcos, en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entriseció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, Qué difícil, les va a ser a los ricos entrar, en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello, pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, Es imposible para los hombres, más no para Dios. Para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros le hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esa vida, el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna.